hola a todos gente de youtube hoy os traigo un nuevo creepy juego por desgracia ese creepy juego es el suicider mouse he oído que éste tiene muy mala folla y va a ser uno de los peores bueno desea lo que dios quiera en este juego espero que no me salga un susto que voy a apartar la mesa porque si no tiro el pc me cago en la puta madre a ver si me acuerdo de los controles el espacio era para hablar yo estoy muerto y tú se asociaste, what the fuck? el audio es una mierda el audio es una verga el audio mierda oh no esto que es esto es para colocarse digo yo vete de aquí o algo así vete de aquí espérate que me he equivocao a puto audio de mierda qué está haciendo ese suicidio de mano voy a apartar el ratón qué está haciendo oye coño joder que te den mierda puto ratón joder vale se nota que lo sacaron de sony x sin duda a ver qué dice aquí ah vale joder a ver ay que me he equivocado cómo he llegado hasta aquí what the fuck no tengo ni idea gente oye hasta aquí no que aquí me he suicidio no 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 voy a coger ninguno me cago en la puta mierda con mis autoscrímen no no bueno uy uy pero salta coño puto gilipollas retrasado de mierda es un puto puto gilipollas retrasado joder pero por qué no saltas cojones uuuh debería de saltar mierda o no era el botón de arriba o era el espacio no sé y es que no tengo ni idea estoy acojonado en este juego mierda ay 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 ratón de mierda yo te elijo anda ya ese efecto no me gusta para nada parece que se tía pedo reto ay que ha pasado ah ah coño donde vas pero salta ah quien me está manejando manejate ahora no ay 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 dios mio me voy a cagar puta mierda donde vas ratón de mierda el polibus hoy que ha pasado polibus donde estas polibus se dice que ese polibus te lleva a otra zona ay dios mio ay dios mio mi cabena hija de puta que quieres ha churado el luna game y me voy a cagar en su puta madre ay dios mio pero no te no te me cierres joder mierda me he acojonado mierda que te den por el culo no a ver voy a tirar este juego es que es que que iba a haber un fuerte scream me voy a acojonar mierda me cago en la pinca mera hija de puta me han salido a mi gente que es lo a ver que hago aquí ay coño que era eso ay no ay no no ay la sombra sony s como hace sony s ay mierda no 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 ay ay pinca mera aah pinca mera me cago en su puta madre chacho hija de puta es la pinca mera me ha atacado a ver aparte del luna game me ha atacado en el suicio de mao este juego lo va a jugarlo el deos porque vamos yo me imagino que es que es peor todavía yo ya no lo juego más este juego es que es acojonante para mi opinión me ha salido a pinca mera eso demuestra que la temo a muerte madre mía la pinca mera hija de puta me ha salido mierda ay dios a ver si voy a dormir bueno creo que ya no lo voy a jugar más para nada el suicidio de maos es 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 más skrima que el luna game a mi gusto vamos es un que mi juego pero para gente muy valiente yo es que cuando he visto la pinca mera what the fuck ay dios mio bueno gente y te ha gustado ya sabéis y y si no te ha gustado el vídeo pues déjalo y no lo veas porque los que mi juego son acojonantes bueno me despido hasta ahora